Cuando nos referimos a la discapacidad, hablamos que nos encontramos en una sociedad discapacitante. Pero, ¿qué quiere decir esto? Permítanme. ¿Qué quiere decir esto? La realidad de la discapacidad puede estar en todo momento para todas las personas. Lamentablemente, debo señalar que la ideología de la derecha, la supuesta oposición, ha utilizado a las personas con discapacidad como peones políticos, en lugar de abogar genuinamente por sus derechos. Un ejemplo claro es en mi estado, Guanajuato, donde el Congreso local ha votado en contra de las pensiones para las personas con discapacidad. Me queda claro que su eslogan de grandeza de México consiste en hacer grandes, pero grandes las brechas, pero grandes también sus bolsillos. Seamos agentes del cambio, no solo en palabras, sino en acciones concretas que mejoren nuestra calidad de vida. Y que este día sea un recordatorio constante de nuestra responsabilidad de construir una sociedad más justa y más equitativa. Hoy en Morena, y su verdadera lucha de izquierda, ha sido una voz persistente en la defensa de los derechos de aquellas personas que a menudo hemos sido marginadas. Gracias. Gracias. Gracias.